Este nuevo curso escolar, un curso que ciertamente es muy extraño, muy raro. Desde el año pasado tuvimos que reconvertir esta escuela de familias que con anterioridad se hacía de modo presencial, pero tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, tal y como hemos hecho todos, y hacerla de modo telemático. Este año empezamos esta escuela de familias con una mesa redonda cuyo título es Educar en tiempos de COVID cuáles son los retos y las oportunidades a las que se ve abocado el sistema educativo y si es posible contextualizarlo en la región de Murcia. Me acompañan en la mesa, por este orden, Ramón Formoso, Martínez, Toñi López, Mejías, María del Mar, Amad Castillo y Juan Pedro Martínez Ramón. Ellos van a explicar un poco su visión de las oportunidades y los retos que el COVID nos puede traer. Yo cuando les llamé y les pedí el favor que inauguraran este curso de la escuela de familias, les pedía posiblemente a partir de una convicción personal que creo que compartimos todos, que todas las crisis traen de la mano una oportunidad, siempre traen de la mano una oportunidad. Y les pedía que nos hicieran el esfuerzo cada uno desde su perspectiva, ya sea desde primaria, en el caso de Ramón, ya sea desde secundaria, en el caso de Toñi, ya sea desde formación profesional, en el caso de María del Mar, o ya sea en el caso de los servicios de orientación, en el caso de Juan Pedro, cuál era la perspectiva que podían tener ellos de las oportunidades y retos que el COVID podía traer al sistema educativo, ya sea a padres, alumnos o profesores. Y como lo principal es que hablen ellos, pues yo ya voy a pasar a presentaros al primer ponente, que va a ser Ramón Formoso Martínez, que es diplomado en Magisterio en la Especialidad de Educación Física por la Universidad de Murcia, es jefe de estudios del CEIP Giner de los Ríos, de Yecla, además ha sido y es formador en competencia digital y herramientas de Google, ha elaborado con la Consejería de Educación en la elaboración de evaluaciones individualizadas y también en el desarrollo de Anota, y es miembro del Comité Asesor para la Transformación Educativa de la Consejería de Educación. Digamos que es uno de los asesores más importantes en nuevas tecnologías con los que cuenta la Consejería de Educación, pues para adaptar el sistema a esta nueva situación que estamos viviendo, pues de confinamiento, de semipresencialidad y, bueno, pues estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Así que, como digo, en primer lugar, Ramón Formoso, cuando quiera. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación. Como gran asesor, solo intento poner mi granito de arena, como todos los que estamos aquí y muchos otros docentes, y gracias por la invitación. Vamos a intentar ayudar en la medida de lo posible y explicar qué retos y qué oportunidades veo yo en estos tiempos de COVID. Con mi intervención de esta tarde, lo que voy a intentar acentrarme es en cómo vemos esta situación desde los centros de educación infantil y educación primaria, que es mi especialidad, en esta normalidad educativa, podríamos llamar, a la que nos estamos enfrentando. Y lo que voy a intentar también hacer es transmitir un mensaje de positivismo y optimismo, realmente porque lo siento y lo creo. Sé que es una situación no deseada, que queremos que pase lo antes posible, pero que pienso que vamos a salir reforzados como sociedad y también en el ámbito educativo de esta situación. En lo que a mí respecta, ya he dicho que me voy a centrar en la etapa de educación infantil y primaria, luego mis compañeros, como ha dicho muy bien Carlos, intentarán tratar otros aspectos referidos al resto de etapas educativas. Está claro que estamos inmersos en una de las situaciones más graves que hemos vivido. Se podría decir, yo creo, que la más grave de la que hemos vivido. Pero vamos a tener que acostumbrarnos a esta situación. No sabemos lo que va a durar, pero no creo que pase en un breve espacio de tiempo. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. No nos queda otra que adaptarnos, colaborar entre todos, unir las fuerzas, la Administración, los docentes, las familias, los alumnos, entre todos. Me consta que eso ya se está haciendo. La Administración está haciendo bastante esfuerzo en que los centros educativos sean seguros. Está dotando con recursos, ya sean personales y recursos digitales a los centros educativos, siempre condicionados por unas medidas económicas y sanitarias que imponen, digamos, que condicionan ese tipo de medidas. Los docentes están haciendo un esfuerzo sobrehumano en esta situación. Recuerdo cuando nos dijeron que no iban a cerrar un viernes los centros educativos y el lunes siguiente ya estábamos preparados prácticamente para atender a todo el alumnado de forma online. El esfuerzo de los docentes es encomiable. Los alumnos, de verdad que me han sorprendido bastante, el cómo se han incorporado a las aulas. Están mostrando una responsabilidad y un enfoque y un tratamiento de esta crisis encomiable. Están siendo un ejemplo así. Y las familias también están poniendo su granito de arena, están adaptándose a esta nueva situación y colaborando con los centros educativos en todas las cosas que van surgiendo día a día. Con el esfuerzo de todos estoy convencido de que de esta situación, repito, vamos a salir mejorados. Va a ser una nueva educación la que nos vamos a encontrar en el futuro, donde vamos a tener aspectos positivos que teníamos anteriormente. Y a eso le vamos a añadir nuevos aspectos y nuevos tratamientos y nuevas técnicas o metodologías que estamos adoptando a raíz de esta situación de crisis. Por lo cual, la mezcla creo que va a ser muy positiva. Ahora pasaré a abordar qué estamos haciendo en los centros de educación primaria a consecuencia de esta crisis sanitaria y de todo lo que estamos haciendo en la actualidad en los centros de primaria, con qué cosas nos deberíamos de quedar en el futuro para unarlo, repito, con las cosas buenas que teníamos anteriormente a esta pandemia. En primaria, cuando se nos presentó la idea de que las clases iban a ser con un sistema de semipresencialidad, un sistema en el que los alumnos tenían que faltar un día a la semana en cuanto los grupos superaran la ratio de 20 alumnos. Bueno, surgieron muchas dudas, muchos problemas, pero creo que lo hemos abordado de la mejor manera posible. Las preguntas que han surgido a todos y seguramente les surgirían también a las familias cómo atenderíamos a esos alumnos que están en casa, que no van a venir al centro ese día. ¿Qué va a pasar con los alumnos que van a faltar a clase durante un periodo de tiempo más prolongado, ya sea debido a un confinamiento o a que hayan dado positivo por COVID? ¿Y qué haríamos sobre todo también con los contenidos que se están explicando en clase y con los aprendizajes que se están abordando en el centro con aquellos alumnos que no van a venir? ¿Qué pasaría con esos contenidos? Entonces, de todo esto y con las técnicas que estamos llevando a cabo, creo que estamos dando respuesta a la mejor manera posible a esta situación y que vamos a poder adoptar diferentes técnicas para que en el futuro sigan y con esta inercia se sigan haciendo en el mundo educativo. Lo primero, ¿cómo estamos atendiendo a los alumnos que se quedan en casa? Pues una de las opciones que teníamos al principio, que nos planteábamos, era la enseñanza sincrónica, es decir, retransmitir las clases de manera online para que los alumnos que estuvieran en casa pudieran seguir el mismo ritmo de la clase. Eso, la verdad es que cuando lo planteamos nos surgieron varios problemas o varias dudas. ¿Teníamos realmente los recursos en el centro para poder realizarlo? ¿Lo tenían los alumnos en su casa? Pues algunos sí, otros no, y como tendríamos que atenderlos a todos de manera efectiva, no estamos por este sistema. Luego, ¿el nivel de atención a los alumnos sería el adecuado con ese medio de enseñanza online? Ya nos cuesta que en el propio centro atiendan a las clases magistrales o las clases de los centros educativos en primaria, pues sería muchísimo más complicado que mostraran ese nivel de atención desde casa. Por lo tanto, optamos por otra opción, el mandarles tareas alternativas en casa para aquellos días que no asistieran al centro. Esas tareas, la recomendación que en nuestro centro hemos hecho y que me consta que muchos centros la están siguiendo, es que fueran tareas de refuerzo, ampliación de los contenidos ya trabajados en el aula, de manera que pudieran seguir desde casa realizando tareas al mismo ritmo que la clase. ¿En qué soporte podríamos ofrecer o estamos ofreciendo ese tipo de tareas al alumnado? Pues lo estamos ofreciendo de manera, digamos, tradicional, como se hacía antiguamente, como hemos hecho toda la vida, ofreciendo tareas en formato, digamos, papel, mediante el libro de texto ficha. Y una de las cosas que ha traído la pandemia, que trajo el confinamiento, era el paso a las tareas en formato digital. Esta es una de las cosas que, repito, debería de quedarse en el futuro en la educación después del COVID. Estas tareas digitales tienen muchísimas ventajas con respecto a las tareas, digamos, de formato tradicional. Una de las ventajas que tiene es que va a hacer que el alumno trabaje en competencia digital. La competencia digital va a ser una de las competencias más importantes en el futuro. Ya hay estudios que dicen que el 50% de las profesiones que conocemos hoy en día van a desaparecer y van a ser sustituidas por otros tipos de profesiones que ahora mismo no existen, pero para las cuales va a ser indispensable tener un alto grado de competencia digital. Por lo tanto, creo que debemos, desde ya, estar trabajando con los alumnos en este tipo de competencia tecnológica. Aparte, este tipo de tareas digitales son mucho más motivantes, son más motivadoras para el alumnado. A la hora de trabajar y afrontar las tareas, van a preferir tenerlo en soporte digital a un soporte tradicional. También este tipo de metodología digital está haciendo que se dote a los centros de recursos digitales, cosa que agradezco a la consejería. Deberíamos de seguir por este camino, de seguir esa dotación digital, digitalización de centros. Y también estamos consiguiendo que los padres y las madres estén recibiendo una formación en esta competencia digital. Antiguamente, si les pregunto hace unos meses a quién de ustedes conocería herramientas como Meet o Zoom o Web Classroom, estoy casi convencido que la gran mayoría desconocía este tipo de herramientas. Esta pandemia del COVID ha conseguido que se extienda la digitalización entre todos los ámbitos de la sociedad. Ya todas las personas, familiares míos mayores, mi madre, gente que conozco, ya tienen videoconferencias, saben manejar Google Meet, saben manejar Zoom, hablan con amigas, hablamos con familiares y no estamos conectando. Por lo tanto, creo que esta es otra de las cosas buenas que ha traído el COVID dentro de todo lo malo que tiene, está claro. Por lo tanto, todas estas ventajas deberían de seguir cuando volviésemos a una normalidad educativa. También, todo este tipo de tareas en soporte digital está facilitando que podamos ofrecerle contenido a aquellos alumnos, que podamos favorecer el aprendizaje de aquellos alumnos que no van a asistir a un centro de manera prolongada. Por lo tanto, está abriendo muchas puertas de formación a docentes para aquellos alumnos que necesitan una atención domiciliaria, está abriendo técnicas para poder ofrecerle ese aprendizaje de una manera bastante efectiva. Una de las cosas también que vimos con este formato de semipresencialidad era que hacíamos con los contenidos que se están trabajando en el aula, pero que los alumnos que no vienen al centro no los pueden recibir. ¿Qué podríamos hacer con esos contenidos? Lo que se decidió o la manera, digamos, de abordar esos contenidos que esos alumnos deberían de recibirlo como el resto de sus compañeros, está claro. Ofrecérselos de manera online es una de las opciones, pero eso no puede sustituir y no puede reemplazar nunca a la enseñanza presencial por muchísimos aspectos. Por lo tanto, esos contenidos que el alumno, digamos, no iba a recibir de manera presencial en el aula, tendríamos que repetirlo de alguna u otra manera cuando ese alumno volviera al centro. Con lo cual, se podría decir que las clases se tendrían que repetir y reforzar. Esto, se han buscado diferentes técnicas para poder hacerlo. Técnicas, por ejemplo, de que el mismo profesor, cuando los alumnos vuelven al centro, el día que han faltado cuando vuelven al centro, divide a la clase en diferentes subgrupos ayudados por otros dos centros colaboradores de apoyo y vuelven a explicar los contenidos de manera que les viene también muy bien a aquellos alumnos que lo habían recibido días anteriores. También se están buscando otro tipo de técnicas que le viene muy bien a los alumnos, como, por ejemplo, que un propio compañero le explique los contenidos que se han visto esos días a los compañeros que no han podido asistir al centro. De todo esto se ha visto, claro, lógicamente el currículo es extenso. Si estamos repitiendo contenidos para aquellos compañeros que no han podido asistir al centro, está claro que no nos da para poder abordar todos los contenidos que tiene el currículo de manera efectiva. Con lo cual, veo también aquí una muy buena oportunidad para que nos replanteemos esa extensión curricular y se pueda trabajar en intentar reducir y quedarnos con lo realmente esencial e importante del currículo y prescindir de todo aquel aprendizaje que quizás sea más secundario y que el propio alumno, en otras etapas de su vida y de forma autónoma, va a poder aprender. Con lo cual, veo una oportunidad muy buena para poder darle una vuelta al currículo y poder dejar realmente lo básico y lo esencial. Para acabar y sintetizar un poco todo lo que he dicho, creo que debemos de quedarnos con lo bueno de la enseñanza presencial, cosas que son insustituibles, como el trabajo en equipo, la socialización entre los alumnos, trabajar aspectos afectivos, emocionales, ver las sonrisas de los alumnos, solucionar los problemas que surjan en el aula. Eso es insustituible con la tecnología y con la enseñanza digital. Pero a todo eso anterior debemos de sumar las cosas positivas de esta nueva educación. La primera, el trabajo de la competencia digital, tanto del profesorado como de los alumnos y las familias. Se está haciendo a marcha forzada y creo que va a ser que está siendo algo muy positivo para que esa competencia digital de estos tres roles, tanto de los docentes como de los alumnos y como de las familias, perdure en el tiempo y se quede ya para siempre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a mejorar muchísimo este proceso. También que los alumnos sigan con ese carácter de responsabilidad y cómo están asumiendo esta crisis, porque de verdad están demostrando una responsabilidad muy grande y lo que estamos haciendo con ellos, unas personas que en el futuro se van a acordar de esto para toda la vida y van a ser más responsables en diferentes ámbitos. No sé si ahora mis compañeros de secundaria estarán de acuerdo o no, pero por lo menos en los centros de primaria estamos comprobando que los problemas de convivencia se han reducido muchísimo. Están muy interiorizados con el buen comportamiento. Y por último, quedarnos también con esta implicación familiar, que está siendo ahora más grande que nunca y creo que deben de seguir así las familias, de entender los problemas que estamos teniendo a nivel social, a nivel educativo y que se impliquen de la manera que lo están haciendo ahora mismo, sentándose con sus hijos, preocupándose por ellos y colaborando con los docentes de los centros. Y para terminar quería leer una cita que viene muy como anillo al dedo para esta situación de Alvin Einstein, que dice así, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y los países, porque las crisis traen progreso. Es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Hablar de crisis es promoverla. Callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Así que ánimo y a por todo. Pues muy bien, Ramón, muchas gracias por presentarnos los grandes retos y las grandes oportunidades que nos ha traído la COVID al sistema educativo, sobre todo desde tu perspectiva de primaria, que es donde ejerces tu tarea docente y profesional. Ahora le voy a pasar la palabra a Toni López Mejías, que es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Murcia y además ha sido jefa de estudios en el IE en la Flota de Murcia desde el año 2009 y en la actualidad ejerce el cargo de máximo responsable, porque es la directora del IE en la Flota de Murcia. Es miembro del comité asesor también para la transformación educativa de la Consejería de Educación. Pues Toñi, es tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación que me has hecho para poder estar aquí en este primer día, en esta primera sesión de Escuela de Padres, ante este paradigma en el que nos encontramos. Una situación completamente extraordinaria, una situación de cambio constante en la que creo que como sociedad todos estamos viendo que debemos afrontarla como oportunidades para poder llevar todos estos inconvenientes que van surgiendo cada día. Para mí es fundamental, y como representante también del sector de secundaria, en nombre de mis otros compañeros, equipos directivos y profesores, es fundamental la idea de la familia y la escuela unidas. La unión hace la fuerza y creo que siempre ha sido así, siempre hemos caminado conjuntamente y, por supuesto, ante esta situación tan complicada que atravesamos, aún más. Familia y escuela, por supuesto, detrás con el soporte de una administración que está apoyando y dando soluciones a los problemas que cada día van surgiendo y que van a ir surgiendo, evidentemente, de aquí en adelante. Y con tres principios fundamentales para mí, que son el trabajo en equipo de esos tres ámbitos, la motivación y la creatividad. Creo que es fundamental, en los tiempos que tenemos, que estamos viviendo, el desarrollo de la creatividad para buscar soluciones creativas, soluciones nuevas, novedosas, que antes quizás nunca nos habíamos planteado ante las dificultades que estamos teniendo. En los centros educativos de secundaria, la transformación ha sido muy grande. Bueno, pues porque, en primer lugar, estamos hablando de unas dimensiones mayores donde hablamos de centros como el mío de 2.000 personas conviviendo, pero que, indiscutiblemente, sabemos todos que la presencialidad y ese centro seguro, como decía Ramón, que la consejería está intentando garantizar, que está garantizando, es fundamental para el alumno y para el desarrollo del niño. La socialización, la presencialidad de nuestros alumnos en la escuela, pues es muy importante para el desarrollo de su aprendizaje y de él como persona. Nosotros trabajamos con una edad que es la adolescencia, edad complicada, que además, pues como ustedes saben, pues tienen también una serie de conflictos personales en el desarrollo de su propia personalidad en la búsqueda de su yo y que se acentúa el hecho de ese recorte de socialización de sus amigos, el recorte de estar con sus amigos. La escuela siempre representa para ellos ese momento en el que están también con sus amigos. Entonces, en ese sentido, pues quiero destacar, voy a destacar como dos ámbitos. Por un lado, el esfuerzo que ha hecho el profesorado, como ha dicho Ramón, en secundaria ha sido exactamente igual. Y por otro lado, el esfuerzo de las familias, en el que me gustaría además daros unos pequeños consejos para cómo afrontar esta situación de cara a poder ayudar a nuestros adolescentes a desarrollarse. En primer lugar, con los profesores, en el ámbito de los profesores, la actualización digital que ha supuesto en el profesorado, pues ha sido enorme, como ha dicho Ramón. Por supuesto, el desarrollo de clases con videoconferencias o herramientas que desconocíamos que hemos incorporado en nuestro día a día y que continuamente vamos incorporando. Por ejemplo, por mencionar, por ejemplo, la cantidad de cursos que el CPR está promocionando, el Centro de Recursos y Profesores que está promocionando con pequeñas microformaciones para que el profesorado continuamente se actualice, y la cantidad de profesorado que está desde el mes de marzo fomentando su formación para poder adaptarse a esta situación. Eso es uno de los grandes descubrimientos de esas microformaciones que este COVID nos ha traído y que creo que el profesorado está muy receptivo a ello. Otra idea importante sería la idea de compartir y de juntos compartir ideas y de sumar. Esa es una práctica que, en concreto en secundaria, no era tan frecuente y se ha desarrollado bastante en esta situación de COVID. Nos encontramos desde los bancos de recursos que tiene el SIFOP, en el que muchos profesores comparten sus recursos que elaboran con otros profesores, hasta dentro de los propios centros educativos, un intercambio de buenas prácticas que ayudan al compañero a poder afrontar esas situaciones nuevas en las que se encuentran y que tienen que manejar. Por ejemplo, desde intercambio de tutoriales en mi centro, por ejemplo, se han elaborado muchísimos tutoriales que dentro de nuestra propia plataforma del aula virtual que compartimos están intercambiándose para poder así ayudarnos entre nosotros. Y también prácticas y actividades innovadoras, como por ejemplo InnovaEd, en el que algunos de nosotros participamos en ellos, que están continuamente promoviendo ese intercambio de unas buenas prácticas entre los docentes. Además de eso, si lo juntamos con una red que en algunos centros secundarios se están desarrollando de profesores que, además de encargarse del software o de reparar aquellos ordenadores que no van bien, están acogiendo la figura del formador TIC entre los propios docentes, contribuye a una formación interna, aparte de la externa que podemos estar promocionando a nivel individual cada uno de los profesores. En los centros de secundaria, desde los equipos directivos, se está haciendo un gran esfuerzo por promocionar esa formación desde el propio centro educativo. De hecho, en bastantes centros, bueno, de hecho, en casi la mayoría de los centros, lo que se está esforzándose es por usar una misma plataforma. En mi centro, por ejemplo, se utiliza una misma plataforma para poder trabajar con los alumnos. Y así también simplificar el trabajo para las familias, la organización del trabajo y de las actividades para la familia. Importante, por supuesto, el desarrollo de una metodología. También el profesorado está haciendo un gran esfuerzo en un cambio, en incorporar un cambio metodológico que estaba ahí, pero que lo llevaban algunos docentes de manera más aislada y este COVID está empujando a esa mancha de aceite en la que vamos extendiendo esa metodología, ese nuevo cambio metodológico. Por ejemplo, hay proyectos donde... En mi centro estamos desarrollando un proyecto que se llama Aprendo con pasión, a mí me gusta mucho, que la ha incorporado uno de nuestros docentes, en el que pretendemos, a través de un proyecto interdisciplinar, extender esas ideas metodológicas, como pueden ser, por ejemplo, los trabajos en proyectos, basados en proyectos, trabajos cooperativos, al resto de materias y trabajar coordinadamente, que en secundaria, cuando tenemos diferentes materias, es bastante más complicado el trabajo que se ejercía en primaria. Entonces, se está intentando fomentar más toda esa coordinación. Por supuesto, la propia administración está empujando también a ello. Un ejemplo muy bueno es el Plan Alenta, que el otro día se presentaba, donde estamos impulsando, pues desde la administración están impulsando ese liderazgo pedagógico, esa investigación para mejorar la labor educativa, para profesionalizar más nuestra enseñanza. Y finalmente, confirmo, evidentemente, Ramón, lo que decías, importantísimo, es la respuesta que está viendo en el alumnado. El alumnado está muy receptivo, además de totalmente feliz de estar en su centro, con sus profesores, viendo a sus profesores, aunque en secundaria, a partir de tercero, cuarto y bachillerato, información profesional, la semipresencialidad son tres días, una semana y dos días la siguiente, no así en primero y segundo, pero en el resto sí. Ellos estarían encantados de venir todos los días, lo que pasa es que no se puede por la situación, ¿no? Pero, evidentemente, están felices de estar allí, están felices de estar al lado de su profesor, porque lo necesitan, necesitan esa guía. Los problemas de convivencia es asombroso en la disminución de problemas de convivencia que está habiendo entre los alumnos. Han interiorizado muy bien todas las normas, tienen un respeto por las normas que no se había visto antes, por ejemplo, el bullicio que había en los institutos, en los pasillos, era algo que costaba muchísimo que estuvieran dentro del aula, por ejemplo, y estuvieran sin salir en cada cambio de clase. Ahora no sale nadie, no sale nadie. Es decir, que ellos han interiorizado, tienen una responsabilidad, están demostrando una madurez y una responsabilidad que creo que tenemos la obligación, tanto la escuela como la familia, de ayudarles a caminar en ella. En ese sentido, la familia, os comentaba que están realizando también un gran esfuerzo. Esas familias que se han digitalizado, como decía Ramón, que tienen un rol muy colaborativo actualmente, siempre han participado, pero han cogido un rol colaborativo mucho mayor, que además creo que desde los centros se está haciendo un gran esfuerzo por enseñarles a cómo trabajar para poder también atender en esa semipresencialidad, porque hay que flexibilizar con ese teletrabajo que tienen algunos miembros de la familia, también con la propia vida de la familia en la que tienen a otros hermanos que están quedándose en casa, pero que además desde los centros educativos se les ha enseñado a cómo trabajar con esas herramientas. todos los centros se están impulsando esas pequeñas guías de aprendizaje, inclusive de diferentes maneras de conectarse con los tutores o de conectarse con los profesores, de conectarse con la clase. También, por supuesto, es importantísimo esas pautas que os decía para poder trabajar con los adolescentes, pautas como, por ejemplo, el seguimiento del alumnado conectado en su horario de clase, es decir, la familia debe ayudar a la escuela porque una de las cosas que nos podemos plantear es cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar? Pues podemos ayudar intentando que nuestros hijos sigan, aunque estén en casa, manteniendo el horario escolar, es decir, levantándose con esa rutina a la hora que le toca la clase, ponerse a trabajar o bien sea en los centros donde tengan un streaming, una conexión en directo o bien sea con las tareas que le ha marcado el docente, pero que no pierdan esa rutina. Porque en el caso del adolescente donde puede estar en una semana tres días en casa o dos días en casa, no podemos perder el hábito y que esté levantándose a las once de la mañana o en el sofá viendo la tele. Importante ese seguimiento conectado en su horario. Ese también crear un ambiente oportuno, es un consejo que yo les doy a ustedes. Un ambiente en casa, me refiero a un espacio en casa donde se encuentre también a gusto el alumno y esté concentrado. Y importante desarrollar con nuestros hijos comprensión, empatía y afectividad. Es muy importante que les trabajemos la efectividad porque hemos visto que tenemos que redefinir la manera en la que mostramos afecto en esta nueva situación de COVID. No, nosotros ya no nos podemos besar o abrazar tanto y los alumnos todavía necesitan mucho. Los alumnos, la sociedad, la sociedad, necesitamos mucho eso. De hecho, es una de las cosas que más psicológicamente puede que incluso afecten. Por tanto, debemos redefinir esas muestras de afecto tras mudarlas a quizá hablar, a que hablen, a que expresen con palabras aquellas cosas que ya no pueden expresar con el contacto. Y por supuesto, y estoy de acuerdo absolutamente con Ramón, el trabajar el positivismo. Es fundamental el estar dispuesto a colaborar ante estas situaciones adversas. Y sobre todo, porque el ser humano tiene un potencial de contagiar emociones a los demás muy grande. Y por tanto, pues nosotros como padres debemos empujar a contagiar de ese positivismo que hablaba Ramón a nuestros hijos para que esta situación la vean como favorable también, como una oportunidad y como tenga una predisposición favorable. Y bueno, eso sería un poquito lo que yo resumiría, esas dos patas que resumirían un poco lo que es la unión de familia y escuela que contribuirían a ser una gran oportunidad en esta situación que atravesamos. Pues muy bien, muchas gracias, Toñi. Yo no quiero perder la ocasión, ya que me la has puesto en el punto de penalti, para poder recordar a todos los padres o todos los miembros de la comunidad educativa que nos estén siguiendo una web que puso en marcha el SIFOP donde hay una nutrida batería de recursos educativos de todas las enseñanzas, de todos los niveles, de todas las materias, de todas las asignaturas. Les aconsejo encaracidamente que pasen por esa web, no ahora, hay que estar pendiente aquí, porque nos quedan cosas muy interesantes todavía que compartir. Pero la dirección es aprendo en casa r.murcia aprendo en casa r.murcia punto com ahí pueden encontrar una nutrida batería de recursos de todos los niveles, de todas las enseñanzas que es ciertamente interesante, porque además está hecho por los propios docentes de la región de Murcia que han querido compartir sus materiales pues con el resto de la comunidad educativa. Y ahí donde se puede ver la calidad profesional y humana ante el gesto de compartir ese material con los demás, porque ciertamente es un material interesante. Les invito a que pasen por esa web. Aprendo en casa r.murcia y ahora le voy a pasar la palabra a María del Mar Amad Castillo que es diplomada en Magisterio Especialista de Educación Infantil por la Universidad de Murcia. También es licenciada en Pedagogía y en Psicología también por la misma universidad y graduada en Educación Infantil por la UCAM. Jefa de Estudios de Formación Profesional en el IE Juan Carlos I de Murcia desde hace 12 años. Además es ponente y coordinadora de diferentes cursos desarrollados por la Administración Pública. También colaboradora del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia y actúa como formadora de asesores para el proceso de acreditación de competencias profesionales. Pues muy bien, muchas gracias nuevamente María del Mar por haber querido compartir con nosotros pues tu reflexión, tu saber, tu experiencia que además lo vas a hacer apoyándote para hacerlo más didáctico del... A deberme es más esencial pero bueno. Ahí ya tenemos la pantalla, ¿no? Sondra. La técnica es lo que tiene. Sí, esto es lo que tiene. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar quiero darme agradecimiento a la Dirección General de Atención, de Innovación Educativa de Atención a la Diversidad por haberme dado la oportunidad de participar en esta tarde junto a otros compañeros en esta mesa redonda. Bueno, y en especial a Carlos Alvaladejo por organizar estos eventos que creo que son muy beneficiosos para el ámbito educativo y también pues agradecer a esas familias que están ahí detrás de sus ordenadores pues dedicando este tiempo para compartir y hacer una reflexión sobre la educación de sus hijos. Mi intervención esta tarde va a ir dirigida pues a hablar un poquito de la experiencia que los docentes estamos trabajando en el ámbito de la formación profesional. Bien, pues en primer lugar lo que quiero presentar es que cuando Carlos me dijo el título de esta mesa redonda lo primero que pensé es pues María del Mar tienes que poner en práctica la teoría de los seis sombreros. Esta teoría la llevo a práctica con mis alumnos o esta técnica en el ciclo de atención a personas en situación de dependencia de grado medio en el que doy clase y esta técnica habla de seis sombreros y cada uno de los sombreros representa una forma o una actitud de enfrentarnos ante una realidad ante un acontecimiento que nos puede pasar en la vida. Pues yo en este ratito me voy a poner el sombrero amarillo para hablar de aquellos puntos de aquellas bondades de aquellas fortalezas y de aquellos puntos de vista que podemos sacar buenos y positivos para lo que es la realidad educativa en la que nos encontramos ahora mismo. Bien, esta imagen que le presento aquí a ustedes pues un poco fuerte, impactante es una manera de simbolizar lo que para los docentes ha supuesto la pandemia en cuanto a los recursos y las tecnologías. Eso significa que bueno pues que en tres meses de confinamiento pues todos los docentes hemos vivido pues adelantar 15 o 20 años de avance de las tecnologías. Esta pandemia ha supuesto pues una ocasión una oportunidad inmejorable para poder acelerar para poder un punto de inflexión de antes un después para poder en práctica pues todas las técnicas y todas las nuevas tecnologías. ¿Cómo ha respondido a los docentes y cómo ha respondido a la comunidad educativa? Pues para ello voy a poner un ejemplo con una metáfora que es la metáfora del lápiz que el año pasado en la segunda jornada de formación profesional tuve la ocasión de escuchar y me gustaría transmitirla a todos ustedes para que también vean un poco cómo ha sido la respuesta educativa de los docentes. Me voy a basar con la imagen de un lápiz en la que en la parte de atrás vemos una goma esa goma representaría en el claustro de profesores aquellos docentes pues que tienen miedo a innovar tienen miedo a poner en práctica cosas nuevas tecnologías y en la medida posible lo que intentan es borrar borrar por suerte son poquitos o creo que ya casi ningún docente está metido en esta goma de borrar pero en el otro extremo del lápiz tenemos la punta que tenemos aquellos docentes que en todos los claustros hay cada vez mayor innovadores punteros que ponen a la práctica todo lo que quieren transmitir todo lo que quieren hacer con sus alumnos esos inquietos esos docentes que sabemos que están ahí pues apuntando a todos los proyectos todo lo que sale nuevo he intentado sacar ahí la imagen de un sacapuntas que son los que representamos con los equipos directivos que intentamos apoyar estar al lado de todos esos afilados y esos todos los profesores que intentan innovar apoyando por igual que puede representar también ese sacapuntas a la comunidad a la administración donde nos ayudan a través del CPR de esos cursos de formación como decía Toñi también pues que ayudan a impulsar todas esas nuevas tecnologías nos queda entre la punta de la goma y en la punta del lápiz dentro la mina la mina son todo el conjunto de profesores que están ahí que están como encubiertos o que estaban ahí rodeados de esa madera y que bueno pues esos profesores pues que conocían veían estaban informados sabían que existía pero que ahora con esta situación de COVID pues han salido a la luz gracias a sus compañeros y gracias a la administración pues que han podido formarse y han podido sacar a flote pues todos esos proyectos y esas nuevas tecnologías a las que algunos les tenían miedo pero que al final han llegado a su buen término con ello quiero resaltar pues y hacerles ver también a todas las familias pues que el colectivo de los docentes y los educadores pues que han hecho una piña han estado formando equipo han tenido una rapidez muy bárbara y muy inmediata en adaptarse a los retos en ver las dificultades en ver los problemas en ante tanta sobreinformación de qué herramientas cojo qué utilizo qué es el Google Suite qué se utiliza esto qué se utiliza Classroom qué se utiliza aula virtual pues llegar a acuerdos por el beneficio de sus hijos para llegar a una manera a entender que de una forma sencilla clara práctica había que llegar a los alumnos y a pesar de tanta tecnología había que dar acuerdos y llegar a unas circunstancias donde el beneficio final fuera el alumno entonces pues quiero en ese sentido pues alabar la labor de todos los docentes que estamos realizando y también pues aportar por los RMI que también son una figura importante que este año son uno de los protagonistas de los centros educativos por su labor bien ahora me voy a centrar un poquito en hablar del alumnado de formación profesional nuestros alumnos es cierto que tenemos también otras bondades que es verdad que reúnen unas circunstancias pues que son más favorables para que este esta situación de COVID por su edad pues por un poquito su nivel de madurez también por lo que ellos representan porque están muy motivados porque han elegido estudiar algo que ellos querían están buscando ya una profesionalidad y por lo tanto se han implicado en una formación que vienen bastante motivados pero los docentes tenemos un objetivo también importante que es que nuestros alumnos tienen que formarse tienen que cualificarse porque les queda muy poquito y en dos años tienen que salir al mercado laboral entonces ese reto para los docentes no lo olvidamos y aunque estemos en esta época de pandemia pues queremos ser exigentes y que este objetivo pues no se pierda entonces nosotros pues queremos formar a nuestros alumnos y que desarrollen las competencias profesionales para que en dos años puedan salir al mercado al mercado laboral bien me gustaría que todos los docentes que conocieran también desde el punto de vista de la familia sobre todo si hay padres que tienen a sus hijos estudiando un ciclo formativo que nosotros nos centramos y seguimos trabajando con nuestra hoja de ruta con los alumnos en trabajar con ellos las habilidades duras ¿qué significa esto? es decir nosotros tenemos nuestro objetivo que sabemos que la formación profesional los alumnos aprenden haciendo el día a día el decir todo lo procedimental es fundamental y tenemos que seguir pues con este empeño de que eso no se pierda estamos en ese reto estamos consiguiéndolo de manera que aparte de que nosotros sabemos que nuestros alumnos de formación profesional como decía también Toñi pues son alumnos que han nacido en el boom de la generación de Amazon de Google de Apple de bueno pues de que conocen todas las redes sociales y saben moverse perfectamente pues bueno es momento de aprovechar pues todo eso que ellos saben para que lo trabajen de una manera integremos nosotros los docentes esas metodologías y esa era digital dentro de sus vidas y ya que ellos utilizan tanto todos estos medios pues vamos a aprovechar también nosotros ponernos al día para que eso sea viable aparte de esas habilidades duras esos conocimientos técnicos prácticos que en formación profesional estamos siguiendo llevando adelante nos vemos que también los requerimientos del mundo laboral nos hemos dado cuenta que cuando los alumnos salen a hacer una entrevista de trabajo o salen a formarse y a buscar empleo aparte de estas habilidades duras que llamamos que estamos trabajando en la formación profesional hay otra parte de que los alumnos nos reclaman de ellos y nos hemos dado cuenta que esa línea de trabajo es muy importante y ahora en esta época de COVID incidir en ellos y es un lugar y un momento oportuno también para idóneo para trabajar es decir cuando un alumno va a buscar trabajo nos hablan de que no les importa tanto cuánto saben sino cómo se resuelven cómo son resolutivos cómo se comunican con los compañeros cómo trabajan en equipo cómo tienen iniciativas es decir todo eso lo que llamamos esas habilidades blandas son los que más están demandando en el mundo laboral entonces voy a explicar un poquito cómo desde los centros educativos estamos trabajando o estamos viendo este año con la pandemia cómo trabajar esas habilidades tanto blandas como duras bien para empezar nos vino esta modalidad semipresencial que para la formación profesional pues ha sido como agua de mayo reconocerlo que para nosotros siempre la disminución de la ratio tener en el aula 15 alumnos por grupo y viniendo a clase diario pues para nosotros es pues un lujo es de reconocer que pues es un beneficio para nosotros poder que los alumnos puedan adquirir mucho mejor las competencias profesionales podemos observarlo directamente su evolución y su proceso de aprendizaje entonces para nosotros en sí ya esta semipresencialidad pues la consideramos como un beneficio y como un punto bueno a considerar en las enseñanzas de formación profesional también comentarles que tampoco nuestros alumnos también para nosotros es muy importante la salud emocional durante el confinamiento las videoconferencias por mí pues se multiplicaron pero muchas veces fuera de lo académico sino para tratar con ellos aspectos emocionales que necesitábamos escucharlos y saber cómo se encontraban qué les ocurría cómo se sentían porque si no académicamente era imposible avanzar con ellos y trabajar entonces pues nosotros también este año comenzamos teniendo unas jornadas también con ellos excepcionales como nos indicaba la consejería de educación y desde aquí pues daré también la enhorabuena a la dirección de atención a la diversidad por ese plan de Volvamos Más Cercano que nos ha servido muchísimo también a la formación profesional de apoyo y de hecho hemos cogido muchísimas actividades que hemos adaptado para esa jornada de adaptación de los alumnos de acogida y bueno pues que también hemos implantado en estos primeros días de la formación profesional también bueno como les quería comentar qué cosas hemos hecho qué cosas llevamos un mes de clases todavía nada más pero bueno en este mes pues los docentes se ha visto que ha habido una actividad y una motivación enorme para implantar cosas importantes para nosotros lo primero que es que las prácticas que los alumnos tienen que hacer la parte procedimental no se escape para ello hemos adaptado las programaciones se han adaptado de manera que primero hemos hecho un hueco a aquellas prácticas que el año pasado por el confinamiento no se pudieron realizar y entonces pues las hemos adaptado y durante este año se están trabajando en segundo antes de comenzar otros módulos los laboratorios los talleres las aulas pues se han tenido que elaborar unos protocolos muy concretos para compaginar lo que es la seguridad en las aulas también con los criterios pedagógicos y también que se puedan llevar a cabo esas prácticas otra medida que se ha tomado también en formación profesional pues ha sido pues para sabiendo que puede haber otra situación de confinamiento pronto o que puede haber cualquier imprevisto pues adelantar y temporalizar todas las prácticas que son imprescindibles para que los alumnos se cualifiquen bien y adelantarlas y están pues trabajando ahora mismo todas se están concentrando y entonces los contenidos soporte o la información más los temas más contenidos como si dijéramos pues más teóricos los saberes se están trabajando a través de clases invertidas es decir que los profesores están haciendo muchos materiales multimedia grabaciones de vídeos de tutoriales es decir están trabajando esa parte más teórica por parte de los alumnos con la idea de fomentar esas habilidades blandas esa capacidad de autonomía de TECASA y entonces se está aprovechando para que cuando vienen los alumnos al aula se trabaje esas prácticas verdaderamente que son los que le van a formar y les van a cualificar de hecho ahí he puesto una imagen pues para ver cómo las tecnologías nos vamos avanzando y cómo estamos trabajando con metodologías activas donde los alumnos siendo con la edad que tienen pues sean partícipes de su propio aprendizaje donde ayer por ejemplo los alumnos del ciclo de enseñanza y animación sociodeportiva se conectaron en una videoconferencia para recibir unas clases desde la universidad de Jaén en cuanto a la orientación en la montaña a partir de ellas trabajaron en clase y después después de esta videoconferencia pues estuvieron trabajando los alumnos en clase otro tipo de actividades de trabajo en equipo de grupo de reflexión de espíritu crítico de escuchar a los demás es decir que estas bondades de la semipresencialidad y de las nuevas tecnologías pues son bien aceptadas también en formación profesional bueno ya para terminar me gustaría que bueno las familias que están ahí pues también que se apunten a este reto que nos acompañen en este camino y bueno pues darle unas pautas también una manera una forma en la que pueden colaborar también con nosotros con la comunidad como parte de la comunidad educativa descubriendo que hay otras formas de comunicación con el centro que hay otras maneras en que pueden participar por ejemplo con visitar las páginas web de los centros educativos hoy en día pues estamos haciendo un esfuerzo todos los centros pues tener todo actualizado entonces pues los padres les invitamos a que ustedes puedan acceder a ellas porque tienen toda la información actualizada tienen los planes de contingencia documentos que tienen que rellenar es decir todos los proyectos que se están realizando en los centros una manera de participar también en la vida por otro lado otra pauta importante también pues decirle que ahora en estas reuniones que se están celebrando con los padres en estas primeras reuniones que este año pues se ha apostado por las reuniones por videoconferencia a través de los tutores pues que los padres que tienen alumnos estudiando un ciclo formativo por qué no también apuntarse a esas reuniones y participar para saber sus hijos cuál es su futuro por qué están trabajando qué van a poder encontrar después de estos estudios es decir una manera de participar y además con la suerte de que van a poner tener a sus hijos acompañándoles en esas videoconferencias que van a poner a ser partícipes de esas reuniones también para fomentar esas habilidades blandas que comentamos es muy interesante que fomenten en sus hijos también la autonomía y el desarrollo de que puedan realizar su propia documentación su propia documentación administrativa que se impidan cita previa en la secretaría del centro que vayan a hacer sus matrículas que vayan a hacer sus solicitudes de exenciones de convalidaciones de módulos es decir que sean capaces también de fomentar ellos mismos o llamar al centro cuando tienen alguna alguna cuestión que tienen que resolver y que les ayuden ustedes también desde casa pues fomentando esa autonomía también ahora que viene la época de navidades y a mí tenemos que hacer a lo mejor regalos pues que prioricemos pues que los dispositivos y los medios ahora mismo que necesitan ellos educativos para poder desarrollar su labor en casa pues que prioricen pues los medios digitales en la compra de estos regalos y luego pues también sabemos que en formación profesional pues los alumnos muchos de ellos pues han venido a casas a Murcia se han buscado pisos donde puedan estar aquí viviendo porque todos los ciclos formativos no se dan en todos los institutos se trabaja la oferta formativa a nivel de toda la región y entonces bueno pues esa ahora esta crisis o esta época de pandemia donde los alumnos y con esta semipresencialidad pues a lo mejor han decidido volver a casa y ya no están en piso ni están en la ciudad pues es un momento también que de acompañamiento familiar que están con ustedes en casa y aprovechen momentos pues para ese acompañamiento emocional para hablar con ellos para dialogar cómo se sienten qué es lo que piensan y bueno pues de una manera así podemos entender que todos la comunidad educativa padres docentes y la administración pues vayamos juntos en este camino para la educación de nuestros hijos y de nuestros alumnos ya para finalizar pues me gustaría leerle estas dos frases que para mí han sido importantes y después de trabajar y preparar esta charla pues quería dejarles ahí y recordarles pues que les sirva de reflexión COVID-19 está transformando nuestra manera de educar la experiencia no es lo que te sucede sino lo que haces con lo que te sucede muchas gracias pues muchas gracias a ti María del Mar a Mar por compartir estos pensamientos y también muchos sentimientos a nivel personal agradecerte la alusión que has hecho a ese plan de reeducación socioemocional que desde la Dirección General de Innovación Educativa de Atención a la Diversidad a los 15 días de tener que salir de las aulas prácticamente como estampida pues ya teníamos la intención de poner en marcha y gracias al equipo de Lorenzo Hernández y Marisol Martínez al equipo de Convivencia y Dificultad de Aprendizaje pues han articulado este programa que creemos que es muy interesante pues para cuidar precisamente lo que hoy a lo mejor tenemos que cuidar tanto como las nuevas tecnologías que es este gran mundo de las emociones de las habilidades blandas de las habilidades no cognitivas y el mundo de los afectos porque efectivamente creo que esto pues bueno el futuro nos dirá en qué sentido pues nos puede pasar factura incluso del enganche de esas nuevas tecnologías que tiene su su parte positiva pero bueno la misión de la charla de esta tarde o del encuentro de esta tarde era más bien ofrecer no sin ningún afán triunfalista ni siquiera positivo no hacer un análisis positivo de la realidad pero sí optimista de que hay muchas cosas que nos va a traer la pandemia que vienen a quedarse y que son buenas que habrá que dimensionar y ver cómo las regulamos con el tiempo pero que efectivamente suponen una oportunidad yo antes de darle la palabra a Juan Pedro os voy a pedir os voy a pedir ya con un poquito de tiempo el tiempo que intervenga Juan Pedro que hagamos un esfuerzo imaginativo de que pensemos en una posible conversación creo que todos somos lo suficientemente jóvenes como para poder pensar desde el punto de vista imaginativo una hipotética conversación en la sala de profesores dentro de 20 años con compañeros interinos o no pero jóvenes que hemos coincidido en un recreo ya sí podremos tomarnos el café conjuntamente en la sala de profesores y compartir como hemos compartido siempre ese espacio y que me digáis cómo os imagináis esa conversación haciendo un análisis de lo que pasó entonces por lo que está pasando hoy ¿cómo pensáis que puede ser esa conversación? ¿cómo creéis vosotros que le transmitiréis a esos futuros docentes de dentro de 20 años que llegan el primer año al centro ¿cómo les transmitiréis lo que estamos viviendo nosotros nuestros compañeros las sensaciones que hemos tenido para que ellos puedan tener una percepción de la realidad ¿no? evidentemente pues puede ser curiosa ¿no? tampoco voy a pedir que nos extendamos mucho porque nos vamos a cansar pero creo que a lo mejor puede ser curioso compartir tanto en primaria como en formación profesional como secundaria naturalmente los servicios de orientación pues cómo os podríamos imaginar esta hipotética futura conversación en esa sala de profesores dentro de 20 años bien voy a dar la palabra en último lugar no por ello menos importante que quede claro a Juan Pedro Martínez Ramón que es licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Murcia es licenciado también en psicopedagogía por la UNED de Madrid máster en neuropsicología y educación por la Universidad Internacional de La Rioja orientador educativo del equipo de Cieza y además es profesor del departamento de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de Murcia pues Juan Ramón muchas gracias también por haber asistido por haber participado en esta charla que creo puede ser muy ilustrativa y muy útil para sobre todo para los padres que hayan querido compartir este rato con nosotros dentro del marco de este nuevo curso de la Escuela para Familias de la Concesaría de Educación y Cultura de la región de Murcia adelante muy bien muchísimas gracias bien pues lo primero de todo voy a compartir voy a intentarlo sí va perfecto muy bien bueno pues doy la bienvenida a la última fase ya de la mesa redonda viene muy bien porque de hecho en última instancia recoge algunos argumentos o algunas ideas clave que mis compañeras y mi compañero de mesa pues han ido han ido exponiendo pero antes de pasar pues bueno quiero agradecer sobre todo a la Consejería de Educación y a Carlos Alvaralejo la oportunidad de poder estar aquí y a las personas asistentes por supuesto tanto las que están ahora mismo en streaming como aquellas que posteriormente puedan visualizarlo lo cual pues lo agradezco de veras y luego también a mis compañeras a mi compañero de mesa genial bien lo primero que voy a hacer va a ser presentar la siguiente imagen bien supongo que cuando las personas que están viendo desde su casa coche o donde estén situadas esta imagen dirán bueno qué relación guarda la imagen de Kennedy con la tarde y con el discurso que estamos hablando bien pues la relación es precisamente la palabra que se escribe en esta máquina de escribir para quien haya aprendido máquina de escribir como es mi caso la verdad es que lo agradezco muchísimo porque la transición de máquina de escribir a ordenador es fácil al revés tengo mis dudas tengo mis dudas bien la palabra es crisis que bueno fue utilizada en alguna ocasión por Kennedy de acuerdo y también ha sido utilizada por personajes como por ejemplo Albor en premio Nobel de la paz y también en la cita que mi compañero ha comentado de Einstein bien todas estas personas han utilizado crisis como sinónimo de oportunidad un poco cogido del chino una traducción un poco ahí modificada y tal pero bueno la han utilizado como tal como sinónimo de oportunidad y bueno hacia eso nos dirigimos en esta mesa por supuesto no estamos hablando ni podemos decir que el coronavirus sea positivo ni mucho menos que esto no esté siendo difícil pero sí que es cierto que debemos de considerar también otras vertientes otras caras de la misma moneda otras oportunidades en ese sentido que nos ha proporcionado ha sido un gran esfuerzo el volver a las aulas ya se ha comentado a lo largo de la tarde no había un plan B de inicio no sé hace meses antes años antes esto no se podía prever y sin embargo y sin embargo ya las administraciones estaban trabajando en planes de digitalización sin saber que iba a ser útil para esto recuerdo hace años cuando se hablaba de 2020 papel cero como propuesta de la administración educativa y de la consejería de educación para digitalizarnos y firmar mediante DNI electrónico hacer todos los trámites administrativos y relacionarnos con las administraciones del ministerio de educación a través del ordenador etcétera y recuerdo también los últimos meses como hubo un boom de personas de docentes que se hicieron el carnet electrónico pues para hacer todos este tipo de trámites y no era para esto sin embargo ha venido perfecto y a la perfección valga la redundancia hubo un plan B pero que se hizo a posteriori y se hizo francamente de la noche a la mañana muy rápido tal como se ha comentado un viernes se paralizó y el lunes ya empezó los planes de formación la formación del profesorado para este tema las familias haciendo un trabajo enorme para digitalizarse el alumnado que ha sido un nativo digital y que bueno ahí la verdad es que jugaba a nuestro favor en ese sentido siempre bueno no paro de preguntarme cómo hubiese sido este tipo de entorno si hubiese ocurrido hace 20 años el sistema educativo no podría haberse gestionado como se ha gestionado ahora con la misma eficacia bien un aspecto que quería tratar era el tema de la semana presencial más corta es decir la semipresencialidad en Murcia pues conlleva que la semana lo que es presencial en los centros por parte no del profesorado sino del alumnado sea más corta es una cosa que curiosamente se ha estado debatiendo mucho años antes y hasta hace poquito en el entorno laboral el reducir la semana a 35 horas semanales por el tema también de la contaminación evitas menos traslados o sea haces menos traslados evitas también muchos accidentes de tráfico porque muchos ocurren y quien eres desde un punto A al punto B y bueno y en otros países me comentaban por ejemplo que en Francia los miércoles pues la jornada por tradición se salía algo antes etcétera bueno pues no ha sido por supuesto adrede pero ha surgido así es una característica con la cual también vamos a jugar ahora esto ha supuesto pues oportunidad de trabajar en casa por supuesto esto no excluye la dificultad de la conciliación de la vida familiar con la vida laboral o sea eso es otro otro capítulo pero sí que es cierto que ha sido una oportunidad para que el alumnado aprenda también a trabajar de forma más autónoma con las tecnologías está supuesto precisamente como has comentado un aumento de las competencias digitales estupendo de hecho hemos mejorado en unos pocos meses lo equivalente a años de formación ha sido así ha sido así por supuesto todo el mundo hubiese preferido que hubiese sido por otra causa no por esto pero bueno ese ha sido el hecho en sí mismo ha ocurrido eso y otra oportunidad también para estar en familia o en casa por supuesto de nuevo esto depende también de las oportunidades de conciliación y de estar en casa el día que tu hijo o hija esté pero lo que sí que es cierto es que la familia el hogar es una fuente de socialización primaria nada más llegar al mundo es tu primer contacto con la sociedad en la que vas a vivir transmite una serie de valores una serie de conocimientos y posteriormente pues ya te incorporas al colegio ahí conoces a tu grupo de iguales te socializas de forma secundaria y vas avanzando pero la familia es una entidad fundamental dentro de nuestro sistema educativo y la relación familia centro es esencial pues para que todo esto vaya funcionando de hecho yo tengo la hipótesis de que una de las causas por las cuales se ha conseguido que el alumnado se porte también en estas etapas del confinamiento una de las variables por supuesto y más ha sido pues precisamente el hecho de que la familia haya estado más cerca del alumnado y ella ha podido transmitirle pues una serie de valores y que hayan interiorizado y arraigado muchísimo más que en otro en otro momento en el cual pues bueno el contacto era más superficial de hecho algunas algunas teorías relacionan incluso ciertos ciertos aspectos del rendimiento académico ciertas parcelas con el contacto familiar en momentos concretos del día como por ejemplo la comida o la cena parece ser escuché una vez una noticia al respecto que decía que aquellas familias que al menos hacen una comida al día ya sea comida o ya sea cena o sea que tienen un contacto directo hijos hijas con sus padres y madres o tutores legales sacaban mejores calificaciones en aspectos relacionados creo que era con las matemáticas y bueno pues ¿qué relación guarda A con B? bueno pues sin poder decir que sea causa-efecto ahí hay una asociación que merece la pena ser vista yo creo que en parte gran parte es por los procesos de socialización se transmiten pautas de conducta de ética etcétera bien otra cosa que ha supuesto es el mayor conocimiento del mundo académico por parte de la familia o sea ha tenido que hacer un máster acelerado de estándares de criterios de evaluación de procedimientos de metodologías de cómo rápidamente hacer la actividad mandar la por o sea que competencias digitales también y ha sido de nuevo de la noche a la mañana y aplaudo realmente el esfuerzo que ha hecho la familia en este sentido de la misma forma que la administración educativa pues también ha hecho un esfuerzo enorme los equipos directivos o sea esto no no ha salido así y si los índices de contagio actualmente al menos al menos actualmente son tan bajos en el sector educativo con respecto a otros a otros ámbitos de la vida es por todo el esfuerzo que se ha hecho que no es de una jornada laboral de 40 horas esto ha sido noches sábados domingos para que todo salga adelante esfuerzo de toda la sociedad y bueno esto en última instancia ha conllevado pues nuevas formas de entender y organizar nuestro hogar y las relaciones aquí tengo una imagen que podría ser una oficina y realmente pues hoy en día ya puede ser una casa la mesa del comedor pues se ha quedado no solo para comer sino como punto de encuentro lugar neurálgico de la familia para hacer deberes compartir etcétera y en toda casa lo primero que vemos a la izquierda o a la derecha es un ordenador eso también por supuesto conlleva también reflexionar acerca de esa brecha digital que se puede estar ahí formando o se puede formar entre aquellas familias o entornos que tengan más o menor acceso a la digitalización pero bueno se está trabajando muy duramente en el tema el centro de profesores y recursos está invirtiendo muchísimo en la formación del profesorado y luego también las administraciones públicas han puesto en marcha una serie de mecanismos para intentar acceder a las familias y a esos casos puntuales en los cuales no disponen de tecnología y bueno pues se le puede se le puede prestar aquí tenemos otra imagen realmente otro ordenador nos acompaña y bueno otro aspecto que quería comentar era que nos ha dotado de nuevas estrategias de conciliación y también de desconexión nos hemos dado cuenta que bueno que es necesario seguir unas rutinas como habéis comentado que es necesario conectarse el día que no vas a clase seguir las pautas que desde el ámbito docente te hayan dado pero también sabes desconectar llegada una hora tanto el profesorado como la familia y el alumnado necesitan realmente desconectar de todos esos posis que se van acumulando y tareas era un aspecto conductual que quería señalar y bueno también se han dado nuevos usos de los espacios y en la organización escolar se ha hecho de nuevo un esfuerzo descomunal por habilitar los espacios educativos para que sean zonas seguras y esto también ha supuesto el hecho de estar más tiempo en casa quizás la oportunidad de conectar con nuestras aficiones música pintura lectura etcétera realmente ha sido una gran oportunidad para acercarnos a todo eso y aprender y atender a los pequeños detalles de la vida aquello que está más cerca de hecho quisiera compartir con toda la audiencia porque bueno esta imagen me ha aficionado o he redescubierto la afición a la fotografía y a la poesía y bueno pues quiero compartir con la gente esta foto de Murcia como ejemplo de bueno de una afición que es posible conectar en situación de esa semipresencialidad o de estar más en contacto con tu hogar y bueno y por supuesto y como decía Carlos por último pero no por ello menos importante prestar a las emociones la atención y el papel que se merecen por encima de todo el sistema educativo tiene como último objetivo el desarrollo integral del sujeto de la personalidad y esto engloba no solo conocimientos matemáticos lingüísticos cinestésicos sino también emocionales hablamos en base por ejemplo a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Carter de desarrollar también la inteligencia pues lo que hablábamos corporal cinestésica lingüística matemática pero también la emocional que esa se compone concretamente de intrapersonal e interpersonal hablamos de inteligencia intrapersonal cuando desarrollamos en el alumnado la capacidad de conocerse a sí mismo y a sí misma eso es muy importante y hablamos de interpersonal cuando desarrollamos esas habilidades sociales empatía y asertividad necesarias pues para poder vivir y trabajar en sociedad y bueno para ello entre otras cosas y para favorecer esa transición a la situación actual la consejería de educación y cultura a través de diversos docentes de ciertos equipos específicos desarrolló el plan volvamos más cercanos es un plan que todo centro educativo ha puesto en marcha dentro de su autonomía de centro y dentro también de su propia programación el profesorado que conoce al alumnado ha elegido las actividades que mejor encajan con sus intereses y bueno a través de ese plan pues se van precisamente trabajando las emociones porque es un factor clave para ese desarrollo integral y bueno recomendaciones al respecto muy importante expresar las emociones y todas porque realmente la persona está compuesta no solo de emociones positivas alegría felicidad y tal sino también de ira de frustración de miedo y todo eso hay que expresarlo es importante compartirlo y sobre todo pedir ayuda a los servicios especializados cuando surge el momento a los servicios de orientación apoyo psicológico apoyo curricular lo que sea necesario pues es preciso hacer un abordaje multidisciplinar y bueno para finalizar cito a Nelson Mandela cuando dijo y sigue siendo cierto ahora más que nunca que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y dicho esto pues muchísimas gracias por la atención prestada bueno pues muchísimas gracias a ti Juan Pedro también el cuarto ponente muy interesante vamos a pasar rápidamente algunas preguntas que han planteado nuestros seguidores a través del chat por ejemplo preguntan como valor como valoran el estado emocional de los alumnos en la vuelta a clase después de estar tanto tiempo prácticamente incomunicados al menos presencialmente y si han detectado en el alumnado con necesidades de alguna intervención más especializada o incluso algún alumno en riesgo así que en definitiva como ven el clima emocional del alumnado y en este sentido con el fin de agrupar varias preguntas en una y así pues contestáis libremente quien vosotros de quien vosotros queráis para Toñi ha llamado la atención algún seguidor el programa aprendo con pasión que ha citado que estáis poniendo en práctica en el IES la flota por si quieres detallar algún aspecto más en este sentido por lo tanto en resumen como ven el clima emocional del alumnado tras la vuelta y la incorporación a la clase si ven que hay alguna tipología en el alumnado de intervención más especializada y luego pues bueno Toñi puede empezar a lo mejor dando algún dato más sobre este programa que habéis puesto pionero en vuestro centro aprendo con pasión bueno pues este en primer lugar el proyecto aprendo con pasión que está separado lo decimos nosotros separados es un proyecto que una compañera del departamento de geografía e historia pues me ha desarrollado para llevarlo a cabo junto con otros departamentos del centro en el que enseñemos a los alumnos pues esa metodología que comentábamos antes más activa en la que tengan un aprendizaje por retos un aprendizaje cooperativo un aprendizaje en el que son son parte fundamental ellos mismos y en el que se desarrolla esa autonomía a través de diferentes actividades que están organizando en esos departamentos y que están empujando pues de manera cohesionada entre esos departamentos que están implicados estamos empezando a andar ahora mismo con él evidentemente genial y como ves la situación anímica y emocional del alumnado tras la incorporación mira Carlos nosotros estamos una de las actividades del proyecto socioemocional vamos más cercanos era realizar una fotografía a través de una nosotros lo hemos hecho a través de una encuesta o estamos haciéndolo a través de una encuesta estamos todavía con ellos porque bueno pues al incorporarse también la formación profesional un poquito más tarde para poder acompasar todos los procedimientos lo hablábamos antes pues no no vamos tan tan rápido como nos gustaría no vamos con un poquito más de retraso estamos haciendo ahora mismo esa fotografía de la situación del centro pero sí es verdad que lo comentaba con mis compañeros el otro día que sí sí que hay un poquito más de quizá de un poco de tristeza no se despiertan un poco de tristeza quizá están un poco por un poco de miedo a la situación que atraviesan esa responsabilidad tan grande que saben que tienen que llevar a cabo en cada momento en el que están pues transmiten un poco esas sensaciones de hecho nosotros por ejemplo nos estamos planteando bueno de hecho hay un proyecto que me han presentado unos compañeros la dinamización de los recreos porque los recreos como están parcelados también por zona no se pueden mover por patria solamente tienen un sitio ubicado con su grupo no puede mezclarse con otros alumnos de otro grupo estamos organizando una actividad en la que en la que bueno rompamos esa dinámica a través del baile a través de la expresión corporal para poder expresar esas emociones que comentaba el compañero y así trabajarles un poco esas emociones si necesitan trabajar mucho las emociones yo si los veo un poquito quizá así miedosos o más introvertidos quizá un poquito ¿Queréis comentar algo María Armada Ramón? Yo vamos a ver en lo que me respecta a formación profesional pues sí que estamos notando en los alumnos que se sienten un poco inseguros es lo que más notamos esa inseguridad y están demandando mucho la atención del departamento de orientación con llamadas acudiendo a ello la labor del tutor también ahora mismo está siendo un papel fundamental donde están necesitando pues esa inseguridad que tienen pues manifestarla pues sobre todo más que es por el miedo a la situación del COVID ¿vale? qué va a ocurrir si me contagio aunque evidentemente las medidas de seguridad se están llevando de forma estupendísima en los centros pero ellos vienen con miedo a esa inquietud de que se puedan contagiar entonces sí que estamos notando que están demandando pues esa atención que se está haciendo con ellos de escucharlos de atenderlos de ir pues yo les digo pues no hay un problema si queréis la jefatura y está abierto todo el día os sentáis y me contáis y me comunicáis los orientadores también los tutores están abiertos a cualquier hora del día a recibir un correo a atenderlos a hablar los padres también están implicándose bastante con sus hijos y entonces pues la verdad que sí que hay inseguridad entre los alumnos pues sí que es verdad que notamos ese tipo de sentimientos que le están aflorando pero que le está viniendo muy bien la relación es decir nosotros tenemos que entender que el alumnado de formación profesional se junta una enseñanza nueva para ellos centro nuevo amigos nuevos o sea una adaptación que está por encima incluso ciudad nueva exactamente entonces se le está juntando una serie de circunstancias pues que hace pues que bueno pues que emocionalmente necesiten ahora pues esa atención más individualizada que se está prestando desde el centro en estos primeros días Ramón en tu caso en primaria me voy a atrever a sumar dos reflexiones para que si quieres las comentes en primer lugar ¿tú crees que en el caso de los alumnos de primaria son conscientes del momento histórico que están viviendo? y luego por otro lado ¿es posible que muchos de estos alumnos hayan tenido acceso de información y no se van a administrar bien? no lo sé sinceramente te lo pregunto sin tener ni idea de la respuesta que puedes dar porque yo no me he movido en primaria existen los dos tipos de casos yo iba a comentar que emocionalmente al principio cuando el primer teníamos la incertidumbre de cómo iban a venir los alumnos sobre todo en la apertura de las clases lectivas y sí que es cierto que notábamos que el alumno venía asustado por la situación no sé hasta qué punto eran conscientes qué tipo de información tendrían sobre esta crisis sanitaria pero sí que es cierto que todos eras conscientes de que algo pasaba lo que he visto es una evolución muy positiva a la hora de asistir al centro ese miedo o esa inseguridad o esa incertidumbre que tenían en los primeros días ha ido evolucionando y ahora mismo considero que le ha hecho mucho bien el asistir al centro educativo es como si ahí estuvieran en una burbuja los niños donde juegan con sus compañeros se les ve sonriente se les ve felices entonces creo que emocionalmente la apertura de los centros le ha venido muy muy bien a los niños ese miedo yo creo que se suple con el contacto con sus amigos y el socializarse en el centro pensemos que durante el confinamiento había niños que no habían tenido contacto con otros niños eran hijos de hijos únicos en una familia no tenían hermanos no podían ver a sus primos no podían ver a sus amigos y le ha hecho mucho bien emocionalmente considero el asistir al centro muy bien tenemos más más preguntas bueno hay una pregunta muy interesante María del Mar y yo creo que incluso muy original y es cuál sería tu propuesta de qué hacer con los profesores de coma porque todavía todavía quedan sobre todo pues bueno posiblemente aquellos que llevan más tiempo y el cansancio por la edad y algunas veces pues por las malas experiencias que vamos acumulando todos los centros también las buenas pero es verdad que pues bueno a ver cómo crees tú que podemos echarle una mano bueno pues ahora tienen una oportunidad porque con lo que decíamos antes con estos cursos tan pequeñitos de pocas horas que no da pereza apuntarse y se hacen rápidamente es una oportunidad que tienen para innovar y bueno pues ahora como estamos en un como si hiciéramos en un laboratorio de experimentos es decir donde cada uno está intentando poner en práctica lo que va aprendiendo pues animarles a que no tengan miedo es decir animarles mucho y yo por ejemplo en mi centro tenemos por suerte tenemos muchos profesores punteros y están haciendo una labor importante porque por contar una experiencia nosotros a la primera semana de septiembre una vez que terminamos los exámenes pues dedicamos a dar una bienvenida también a los profesores del centro organizando actividades muy pequeñitas desde cómo hasta cómo meter el ratón en el teclado cómo compartir una pantalla cómo meter el cable de USB que si no nos funciona es decir dando todas las herramientas mínimas hicimos 46 actividades de este tipo pues nos quedamos pues la verdad que alucinados de ver la respuesta de los profesores un 95% asistió a estas actividades que estábamos todavía en periodo como si éramos de inicio de curso se tuvieron que duplicar en mañana y tarde todas esas actividades pequeñitas y entonces pues a lo mejor con esas dosis pequeñas de apertura desde los centros que los propios compañeros inviten a sus otros compañeros a darle confianza a que no tengan miedo en experimentar a que vean cómo ellos están haciendo lo mismo con el mismo grupo de compañeros y vean que eso no tengan miedo es decir elaborar diferentes estrategias de confianza también y de apoyo mutuo y que vayan viendo que esto es posible y que ahora aprovechar en estas circunstancias pues que apuesten y que yo creo que no se van a negar porque están viendo que nuestros alumnos no necesitan y que el objetivo fundamental de esto es pues despegar y que todos juntos es la única manera que podemos llegar a implantar todo esto muy bien hay padres que nos manifiestan cierto agobio en relación a este nuevo sistema de la semipresencialidad a la cual pues por prescripciones sanitarias nos hemos tenido nos hemos visto obligados a tener que pues que llevar a cabo ¿no? no solo en la región de Murcia sino en el nivel nacional y entonces preguntan cómo ayudarles a los alumnos en los distintos niveles a que no pierdan la motivación a que esa enseñanza sea lo más lo más eficaz posible y cómo los padres desde casa pueden contribuir a eso tenemos a lo mejor una oportunidad de oro para decirle a los padres mire si quieren ayudar a sus hijos en la semipresencialidad lo mejor es esto ¿qué les diríais? pues por ejemplo aunque sería tener un enfoque multidisciplinar y muchos abordajes gestión del tiempo lo primero de todo enseñar estrategias y apoyar las estrategias que desde el centro educativo se enseña al alumnado para que sepa el alumno y la alumna de forma autónoma gestionar su tiempo de uso y consumo de tecnología etcétera y luego también marcarse objetivos a corto medio y largo plazo no ver una asignatura como algo de lo que te tienes que examinar dentro de tres meses sino un tema que tienes que haber finalizado dentro de dos semanas y dos actividades que tienes que terminar esta mañana es decir verlo todo a corto medio y largo plazo sería una de las formas de ir poco a poco pues eso interiorizando una serie de hábitos que te ayuden a enfrentarte a este día a día ¿adguien más quiere aportar algo a lo que decía Juan Pedro? yo creo que siempre claro está que la conciliación familiar lo permita es una oportunidad es una oportunidad muy buena para que que los padres las madres se sienten con sus hijos esos días de que no asisten al centro que le ayuden con las tareas escolares y no solo con las tareas escolares con otro tipo de tareas podemos encontrar ahí un punto de encuentro entre niños y familiares que quizás antiguamente por otras circunstancias no lo no tenían la oportunidad de tenerlo para abordar actividades como el juego lectura o simplemente el hablar con sus hijos no solo centrarnos y preocuparnos por lo académico sino aprovechar esos momentos también para dedicarlo a lo realmente importante esa conexión padres hijos siempre y cuando está claro la condición de conciliación lo permita ¿alguien más que quiere aportar? Bueno Carlos y por supuesto lo comentaba yo antes también cada centro tiene organizado pues un sistema para el seguimiento del alumnado que está en casa pero todas las familias son conocedoras de ese seguimiento como se está llevando a cabo entonces creo que sería muy importante para la familia que estuviese pendiente de esas actividades que su hijo va realizando de que vayan cumpliendo esas actividades que le van mandando los profesores o si tienen clases en streaming pues que también se están conectando que están haciendo las clases que preguntan sus dudas que interesarse especialmente en la etapa de secundaria que a lo mejor podemos pensar que nuestro hijo pues ya es lo suficiente mayor para hacerlo solo pues también necesita que estén pendiente de ellos y ver ese interés por parte de la familia de la progresión que su hijo está teniendo en las materias o en el trabajo diario es importante que ellos sientan eso y también que les valoren su esfuerzo es un valor que añadiría que sientan que les valoráis su esfuerzo creo que eso es fundamental muy bien pues también hay otra batería de preguntas en el sentido de cómo se está actuando con el alumnado que presenta necesidades especiales ¿no? y cómo se están cómo se está haciendo el apoyo a la atención a la diversidad con todo el alumnado a lo mejor sí sí me parece lógico muy bien bueno el plan volvamos más cercanos retomando ese tema es para todo el alumnado incluido el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y en concreto el alumnado con necesidades educativas especiales dentro de ese plan que por cierto otras comunidades autónomas han interesado por dicho plan para también utilizarlo fuera de la región de Murcia o sea que está teniendo impacto positivo dicho plan también contempla precisamente digamos una especial atención un registro de aquel alumnado que pudiera por sus características necesidades u otro tipo de variables tener más dificultades en esta adaptación o regreso a las aulas o sea que se está se está realmente prestando una atención más individualizada a la CNE y a la CNEAE se tienen reuniones frecuentes entre los servicios de orientación el equipo directivo el equipo de atención a la diversidad donde se habla muchas veces incluso pormenorizadamente uno a uno de cómo de cómo se está incorporando de cómo se está adaptando qué tipo de conductas tiene etcétera etcétera y por supuesto siempre el correo electrónico el teléfono y la agenda preparada para dar cabida a las familias cuando solicitan apoyo individualizado o asesoramiento individualizado yo quiero añadir que además bueno pues tenemos varios recursos en los centros educativos que apoyan la atención a la universidad como pueden ser las ATE o las fisios a mí me gustaría resaltar el trabajo que están haciendo el trabajo que están haciendo por adaptarse a todo las PT también para adaptarse a este sistema y para poder incluso como hablaba con mi compañera esta mañana poder hacer una sesión de fisio en la semipresencialidad donde el alumno está en casa el alumno está en casa y le está haciendo su sesión de fisio ayudado con su familia es decir fundamental ese reinventarse que el personal que está trabajando en la atención a la diversidad está poniendo toda su imaginación toda su ilusión en poder aplicar las medidas que los alumnos necesitan en estas situaciones evidentemente yo como director general no quiero perder la oportunidad de agradecer y felicitar a todos los servicios de orientación de la región de Murcia que evidentemente como decía Juan Pedro han sido punteros pero como he dicho antes desde el minuto uno de la pandemia porque me remito por ejemplo al plan de reeducación social y social emocional por lo menos más cercano al que tú has aludido y al que otras comunidades autónomas con orgullo lo digo no lo están copiando reconocido por ello o sea que no es nada y nosotros por supuesto orgullosos de que así haya sido pues gracias a que en fin todos los servicios de orientación todos los equipos fisio AT, PT, AL todo o sea por supuesto orientadores personal específico de los equipos o sea es verdad que los servicios de orientación de la región de Murcia han estado a la altura y lo siguen estando porque continuamente no hace nada más que originar nueva idea hay dos preguntas que creo que van dirigidas a la administración y que quiero resolver de modo muy rápido ¿existe algún protocolo como presupuesto para impartir la docencia en todos los centros? es decir ¿siguen estrategias como dar a los alumnos un plan de los contenidos que se tratarán durante la semana para todos los alumnos que no asistirán a clase o en cada centro cada profesor organiza su manera las clases? ¿cómo se está actuando con los alumnos con necesidades y si se ha notado el aumento de aparición? bueno en relación a los alumnos con necesidades ya lo hemos explicado y en relación a los protocolos pedagógicos establecidos hay una digamos un marco que la legislación marcó a lo largo del verano en un plan que pedimos a todos los centros educativos que hiciera un plan de continuidad educativa donde contemplara cuáles iban a ser a nivel docente las plataformas estrategias y recursos que iban a utilizar en el centro pero para que todo el mundo lo entienda y si estuviéramos en una cafetería sería la mejor manera de explicarlo pues cada maestrico tiene su librico en el sentido de que cada maestro una vez que ha estudiado el contexto socioconómico e incluso a nivel cultural o a nivel curricular pues decide qué estrategias utiliza para llegar al mejor avance curricular del alumnado que tenga como grupo esto puede ser pues dándole fotocopias como hemos hecho siempre o puede ser dando apuntes y dejándolo en consejería para que los chavales se la fotocopien o puede ser utilizando las nuevas plataformas de Classroom o puede ser a través del Zoom o puede ser son múltiples los recursos que los profesores pueden decidir de aplicar una vez insisto ha hecho el estudio socioeconómico o pedagógico del curso o el nivel del que dispone pero la consejería lo que ha hecho es establecer un marco pues como hace siempre con los currículos a la hora de fijar los objetivos los estándares de aprendizaje pero luego cada profesor pues la edad está dependiendo de su tipo de alumna y en relación a la conectividad y a la digitalización es evidente que está la consejería está haciendo un esfuerzo importante con varios cientos de miles de euros en equipamiento que a la hora que nosotros estamos hablando y antes de que acabe el curso va a llegar a todos los centros por ejemplo 23.000 ordenadores fijos para sustituir todas las prácticamente la totalidad de las aulas plumier de nuestros centros también se están mandando cámaras web del orden de 3.000 a todos los centros se están distribuyendo a esta hora que nosotros estamos hablando insisto para que todos aquellos docentes que quieran retransmitir sus clases en streaming lo puedan hacer también a través del programa de centros digitales se van a distribuir del orden de 8.000 tablets tablets y chromebook y portátiles para aquellos centros digitales de referencia que se van a prestar y van a servir en caso de confinamiento que cada vez la posibilidad es más remota una vez que se ha demostrado que los centros educativos son espacios seguros y que no son lugares de transmisión de la enfermedad o de la pandemia que nos tiene aquí por lo menos como nos tiene por lo menos la mitad de la cara pues esa es un poco la respuesta y en relación a la conectividad la consejería tiene previsto para en caso de confinamiento tal y como hizo ya en el confinamiento anterior una partida destinada a la conectividad para pagar y sufragar los gastos de conectividad en casos necesarios en situación de confinamiento mientras no haya confinamiento pues todos podemos tener conectividad gratuita por ejemplo usando espacios públicos como pueden ser pues las bibliotecas o bien los centros los propios centros educativos prestando la red del centro a aquellos alumnos que lo necesitaron o cada centro está haciendo un esfuerzo por buscar la mejor solución para este tipo de alumnos porque desde la consejería insisto por ejemplo en el caso de los centros de educación especial y en el caso que siempre la discapacidad parece que trae de la mano una necesidad socioeconómica y además en el caso de los centros de la lección preferente del orden de 20 centros pues se le ha mandado una dotación ya para en caso de confinamiento puedan sufragar los gastos de esta conectividad estamos hablando de centros de atención preferente que están situados en barrios pues muy desfavorecidos de barrios archiconocidos por todos nosotros que no hace falta que yo lo alude aquí pero que evidentemente donde se concentra una problemática social y económica muy interesante no tenemos tiempo para más pero yo sí os he pedido ese esfuerzo de la imaginación ruego disculpas no me da tiempo a ver si hay más preguntas porque nos tenemos que irse hace tarde agradecer la presencia por supuesto de los miembros de la comunidad educativa que han querido compartir esta tarde con nosotros y sí que me digáis un poco cómo os imagináis esa posible conversación dentro de 20 años con esos profesores jóvenes de que cómo le transmitiría y vosotros a nivel personal de las sensaciones que habéis recibido bien vuestras bien de los alumnos como una especie de resumen en un minuto qué le diríais vosotros a ese chaval docente joven que acaba de llegar al centro a ver quién empieza yo venga valiente a ver yo yo les diría que que aprendiesen a valorar cosas que parecen poco importantes como el hecho de juntarse con amigos como ver a los familiares como poder mostrar una sonrisa o vérsela a los demás cosas que ahora no podemos hacer o dar un abrazo o un beso que parece que eso lo vamos a tener siempre pero nosotros de un plumazo pues estamos viviendo una época en la que no está así que le diría que que se olviden de los demás y valoren ese tipo de cosas porque en cualquier momento van a desaparecer qué bonito Toñi ¿qué le dirías a un compañero de secundaria dentro de 20 años que acaba de llegar a tu centro de toda esta época? Bueno pues hay una frase por ahí del principito que dice que tienes que cuidar los pequeños detalles ¿no? cuidar esos pequeños detalles porque es lo que hace que es lo importante realmente ¿no? Es verdad que esto nos ha llevado a perder como dice Ramón esas cosas pequeñas que nosotros teníamos convencidos de que iba a estar siempre ahí que no que no se van a perder nunca y en un momentito lo hemos perdido ¿no? Entonces pues esa frase dice algo así como que el tiempo que digas a tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti creo que tienen que aprender a saber qué es lo importante para cada uno y dedicarle ese tiempo a eso que es importante ¿no? Porque a veces yo creo que este COVID nos ha hecho parar a pensar qué es lo importante para cada uno que parece que la orágen de la bola de nieve del día a día no nos lo permitía ¿no? Es verdad Yo también quiero resaltar en que bueno es importante que ahora oímos mucho que nuestros alumnos y todos estamos muy abiertos a las redes sociales somos personas abiertas socialmente a través de las redes sociales pero ese comportamiento no nos hace hacerlo en la cercanía del día a día con el de al lado o sea sabemos muy bien desenvolvernos escribirme sobre todo a nuestros alumnos de escribir como chatear con los demás en los facebook en los whatsapp pero luego en las relaciones a corta distancia de estar juntos pues no sabemos gestionarlo entonces es importante que bueno pues que eso no se pierda y que aunque estén ahí todas esas nuevas tecnologías que un buen uso de ellas es importante pero que entendamos que también las relaciones sociales tienen que fomentar en la cercanía y en estando cerca de unos con otros yo me río porque cuando estamos en el aula es verdad lo que decíamos antes que pasas por el pasillo de las aulas y lo único que oyes es a la misma vez los profesores hablando los meets las que se entrecruzan con las aulas abiertas hay un silencio en cuanto al alumnado que los profesores dicen es que no tengo que decir que se callen dicen que estoy este año alucinado de no tener que decir a nadie que se callen tantos formalicos sentados en su mesa guardando su distancia no hay discusiones me da tiempo avanzar más de lo que debo y a veces digo pero si se me acaba lo que me había preparado hoy en clase porque esa situación de estar ahí con ellos pero sí que es cierto que cuando se acabe ese distanciamiento que tenemos que tener entre nosotros pues que que quede que fomentemos esas relaciones personales ínfimas y estemos ahí al lado uno de otros para que para que bueno pues que eso no se pierda Juan Pedro bueno simplemente lo primero me uno a lo que se ha comentado me parece extraordinario lo de los pequeños detalles el principito una obra de arte y las relaciones humanas por supuesto hay que hay que cuidarlas añadiría y añado únicamente simplemente lo que comentaría que la humanidad puede puede con todo o sea hemos estamos demostrando que tenemos una capacidad de adaptación increíble esto no es cambiar de franja horaria que a las tres son las dos esto incluso no es pasar de pesetas a euros que también fue un momento clave a nivel social esto es una ingeniería social esto es una reeducación social que bueno estamos asimilándola asimilándola a una velocidad increíble hemos desarrollado de la noche a la mañana algo tan obvio que para nosotros es básico y nosotras el contacto físico a utilizar mascarilla distancia de seguridad etcétera etcétera y eso es porque tenemos una capacidad de adaptación tremenda y bueno eso es lo que lo que diría que podemos con todo pues muy bien pues muchísimas gracias a los cuatro de verdad Ramón Formoso Toñi López María del Mar Amar y Juan Pedro Martínez muchísimas gracias por compartir con la comunidad educativa de la región de Murcia en esta primera edición de la escuela para familias que hemos dado como inicio en esta mesa redonda seguir atentos a los canales de comunicación oficiales de la consejería donde publicaremos la segunda charla o encuentro de esta escuela para familias donde pues os ayudamos queremos ayudaros a educar a vuestros hijos a nuestros alumnos muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.